Vivo jugando en las mañanas Río sin parar al sol Tu amistad es la mejor y la primera Fue la dulce primavera canción Me gusta andar con mis amigos De trueno y viento va mi voz Voy creciendo como un árbol en el bosque No me asusta lo silvestre del amor Salgo a caminar, no me quedo quieto Salgo a caminar, tengo tanto que aprender Salgo a caminar, casi nada tengo Pues camino hacia la vida, paso a paso llegaré Pues camino hacia la vida, paso a paso llegaré Debo pensar que en el mañana Me suele hacer a la razón Para otra gente que por el caminé Buscando la ternura y el perdón Y haré una historia con mi vida Que abre de justicia y paz Que ilumine a mis hermanos por el mundo Junto a ti que vas conmigo al caminar Salgo a caminar, no me quedo quieto Salgo a caminar, tengo tanto que aprender Salgo a caminar, tengo tanto que aprender Pues camino hacia la vida, paso a paso llegaré Pues camino hacia la vida, paso a paso llegaré Pues camino hacia la vida, paso a paso llegaré Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que son mía mamá Yo canto porque es el cielo azul Yo para que no me pongan en el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Yo canto para que no me apague en el sol Canto por el que no sabe escribir Yo canto por el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Mi ojo mío que me quiere escuchar Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten por esos que no cantarán Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz La lluvia y el viento me llaman amigo La noche y la luna me quieren besar Y en nubes llameantes Navegan mis sueños Hacia la alborada de un tiempo mejor La estrella en el pecho En la boca una flor La música, el trigo, la paz Los niños y el cielo Los niños y el cielo El cielo más claro y azul Esa es la patria que quiero vivir Despiértate hermano Ya llega la aurora Recoge tus cosas Y ve junto a mí Es largo el camino Es largo el camino Pero andando juntos Verás compañero Que todo es mejor La estrella en el pecho La estrella en el pecho En la boca una flor La música, el trigo, la paz Los niños y el cielo Los niños y el cielo Más claro y azul Esa es la patria que quiero vivir Esa es la patria que quiero vivir La estrella en el pecho Ya llega la fuerza La lesula La estrella auca Dia ợ en rasgo Cu Servicio Cuatro El Ay En